Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Mis compañeros han hablado de cosas súper interesantes. Ana ha hablado de la voz como interfaz. María Jesús ha hablado de la necesidad de ofrecer unos valores añadidos a los anunciantes y a identificar territorios para que nos permitan generar contenidos de valor. Luis de Google nos ha dicho que de momento hay maneras de hacer que nuestros audios sean encontrables en el buscador pero que de momento no hablemos ni de analítica ni de monetización. Todo esto, este ecosistema tan complicado que supone un reto muy importante desde el punto de vista del análisis de audiencias es donde nos estamos moviendo ahora mismo. María Jesús os ha dicho que efectivamente el audio es caliente, el audio está de moda. ¿Podemos medirlo? ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, pues para empezar, según el estudio de audio online de la IAB, el 57% de los internautas españoles consumen audio a través de internet. Esto supone 13 puntos porcentuales más que en el estudio de audio online de 2018, del año pasado. El contenido más escuchado con un 46% es la música, seguido por la radio con un 26%. Además, la radio cuando en el estudio se consulta al usuario sobre su opinión sobre los contenidos digitales de audio, la radio ofrece el contenido que tiene una opinión mejor formada por parte de los usuarios digitales. ¿Por qué? Porque es confiable y además, según los usuarios, es real time, acceden a ella cuando está pasando la información. Entonces, aunque el consumo de audio sea solamente el 26% de la radio, sea solamente el 26% del consumo de audio digital, sin embargo, es el más confiable. Además, el perfil de los usuarios que están consumiendo el audio en internet es, como veis, un hombre de 45 años y el 72% con trabajo. Y las características del consumo son muy interesantes. Una de ellas es un poco la que me he traído a esta parte de la presentación porque más del 80% de los consumidores de audio, además, consumen plataformas de vídeo online. Tenemos, estamos compartiendo características de consumo muy similares con plataformas como Netflix, HBO, con plataformas al final de consumo de pago por contenidos y de personalización de los contenidos. ¿Cuáles son los drivers de escucha? Los ha comentado Laura, accesibilidad. Es muy importante para el usuario poder acceder a los contenidos y acceder y escucharlos donde y cuando quieran y compaginar la escucha con otra serie de tareas. Esto está muy relacionado también con la economía del tiempo y cómo la economía del tiempo cambia en esta nueva economía digital. Estos son drivers muy interesantes que también nos tienen que ayudar para entender cómo es el usuario y cómo tenemos que medirlo. Los oyentes dan mayor importancia, evidentemente, a los contenidos, a la variedad de los contenidos y fijaros, muy, muy importante, a la posibilidad de la personalización. Volvemos otra vez a ese casi más del 80% que compartimos con las plataformas de vídeo en demand. Nos enfrentamos o estamos ante un usuario, un superusuario digital, que se está acostumbrando a que en todas las plataformas de consumo de contenidos puedan acceder a consumos que están personalizados, por ejemplo, con Alexa, a través de Inteligencia Artificial, a través de Machine Learning. Entonces, nosotros en el consumo del audio tenemos que ser capaces y tenemos que escuchar al usuario y entender que esa personalización, que es lo que está buscando, que es una de las cosas que busca en el consumo de audio online, tenemos que saber ofrecerles ese consumo de contenido personalizado. Además, cosa que es muy interesante porque cambia un poco el esquema del estudio de audio del año pasado, tanto el consumo de datos como la presencia de la publicidad ya no es un freno para el consumo de audio en digital. ¿Cuál es nuestra realidad? Hemos visto el estudio de redes sociales. Me voy a quitar el pendiente porque son supermonos, pero creo que están ahí molestándoos un poco. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que nos enfrentamos a un contexto donde hay muchas herramientas de medición del audio, no hay una gran herramienta de mercado auditada de medición de audio, como en el caso, por ejemplo, de los medios legacy puede ser, o medios digitales puede ser Comscore. Nos encontramos evidentemente y nos enfrentamos con audiencias anónimas, seguimos midiéndonos a través de cookies, y nos encontramos con un entorno que denominamos el de la multidistribución. Y ahí está lo que os ha comentado antes Luis, no solamente es Google, aproximadamente el 50% de nuestro consumo de audio se realiza en otras plataformas, no se realiza en los entornos y en las propiedades de Cadena SER, de los 40, de Brisa Radio en general. Esto nos devuelve un ecosistema complicado, sobre todo un gran reto. Primero, porque la audiencia, nosotros tenemos que estar donde está la audiencia. No podemos cerrarnos, tenemos que ser colaborativos, tenemos que ser abiertos, pero también nosotros tenemos que tener y sobre todo poner en valor que somos los grandes creadores de contenidos y que si Google, si TuneIn, si Spotify tiene buenos podcasts o buenos contenidos de audio, también es gracias a la labor de los compañeros tanto de Podium como de Cadena SER como de los 40. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una vía de colaboración, pero la realidad ahora mismo es que desde el punto de vista de las audiencias nos está costando mucho entender cómo son los consumos de los usuarios en plataformas de terceros. ¿Cuáles son los retos desde el punto de vista de la medición de audiencias de la transformación digital? Primero, centrarnos en el audio. Nosotros venimos, somos periodistas y aprendimos del consumo de contenidos de los medios legacy. Tenemos todavía mucha dependencia del display y del consumo de artículos tal y como se conoce. Necesitamos y vamos a centrarnos y estamos en el camino de centrarnos en el audio como el centro de nuestra estrategia para la creación de contenidos y para la medición y el conocimiento de nuestra audiencia. Además, como os decía, desde el punto de vista de la multidistribución, de esas plataformas de terceros donde el usuario consume casi el 50% de nuestros audios, tenemos que entender y tenemos que trabajar por un ecosistema de colaboración. Luis viene y dice, no me preguntéis sobre analítica, no me preguntéis sobre monetización. Bueno, pues es que entonces a lo mejor nuestros contenidos tenemos que ver cuándo se ponen a disposición en Google para que todos podamos llegar a un punto medio, ¿no? Porque nosotros como grandes creadores de contenido necesitamos saber cómo se consumen nuestros contenidos y necesitamos monetizar porque necesitamos vivir, necesitamos comer. Y luego el tercer punto que también es, como sabéis, muy importante, que es el trabajo en la desanonimización de la audiencia. El centro de nuestra estrategia debe ser el conocimiento profundo de la audiencia. Como os decía al principio, todavía seguimos trabajando en base a cookies, en base a usuarios anónimos. Lo que queremos es, y de lo que Ana os ha enseñado, el audio journey, y nosotros estamos construyendo el ciclo de vida del usuario dentro de ese audio journey. ¿Cómo llega a nosotros? ¿En qué fase del funnel necesito medir qué para ir pasando el usuario en ese audio journey, en todas las fases del funnel, para que no solamente captemos, sino que también consigamos prescriptores, que al final es la última fase de nuestro funnel. Necesitamos, como os decía, no solamente centrarnos en el audio desde el punto de vista de audiencias, también desde el punto de vista del modelo de negocio. Y necesitamos ser capaces, como os decía al principio, uno de los principales retos son todas las herramientas con las que trabajamos. Necesitamos romper los hilos de todas esas herramientas, procesar toda esa información, y que todos esos datos se conviertan en conocimiento y vayan siempre en pos del negocio. Y al final, el último punto es la personalización. Lo hemos visto en el estudio de audio online de la IAB. El usuario está acostumbrado a la personalización. Nosotros no tenemos un modelo de negocio transaccional. Nuestro modelo de negocio es relacional. Por tanto, necesitamos conocer muy bien a nuestra audiencia, intentar pasar de cookies anónimas a usuarios registrados, y al final poder ofrecer a través de un gran procesamiento de datos una personalización de contenidos que mejore la relación que tengo con el usuario. Y ahora os voy a poner un ejemplo concreto de un gran reto que tenemos desde el punto de vista de la medición de audiencias. En cuanto al consumo de podcast, ahora mismo un usuario anónimo llega a una página donde tengo un podcast, descarga el podcast y no sé nada más. Eso es todo lo que sé ahora mismo. Es decir, puedo hablar de, cuando hablo de usuarios de podcast, hablo de descargas, pero no tengo ninguna información sobre cómo es la relación de ese usuario con el contenido que tiene el podcast. Bueno, pues, una de las bases del desarrollo de audiencias en el audio es la innovación. Estamos ante un mercado que es bastante joven, inmaduro, y tenemos que impulsar y estar en cualquier, bueno, pues, este tipo de propuestas que nos ayuden a conocer mejor a nuestra audiencia. En PR ha lanzado Remote Audio Data, es una beta que nos va a permitir, en un test pequeñito, de momento, nos va a permitir medir qué es lo que hace el usuario con el contenido una vez se descarga un podcast. Como digo, ahora mismo solamente tenemos descargas, nosotros lo que vamos a hacer es meter en los MP3, MP4, nosotros vamos a meter tags para que cuando el usuario se descargue un contenido, ese player mande una información a una URL que nosotros hemos dado a RAD para que nos mande ese servidor lo que hace el usuario con el contenido, según lo que yo quiera medir. Entonces, por ejemplo, pues, voy a poder medir información sobre el usuario, qué volúmenes de usuarios se lo han descargado un podcast versus cuántos usuarios, en realidad, han escuchado ese podcast. ¿Cuál es la tipología de usuarios por el consumo que hace? Heavy user, medium user, light user. ¿Cuáles son los hábitos de consumo por días y por horas? Hay una tendencia, se consumen más los podcasts por la noche. Pues, Ana nos ha dicho cosas, pero realmente el consumo, consumo de podcast ahora mismo no sabemos nada. ¿Cuál es el ciclo de vida de un podcast desde el punto de vista del contenido? ¿Los de ficción funcionan mejor que los documentales? ¿En qué punto del ciclo de vida se cae el usuario? Bueno, pues, todo esto lo vamos a intentar medir. ¿Cuáles son las reacciones del usuario al contenido? ¿Dónde lo pausa? ¿Cuándo lo pausa? ¿Cuándo va a marcha atrás? ¿Cuándo va a marcha adelante? ¿Cuándo sube el volumen? ¿Cuál es el contenido más escuchado versus el más descargado? Probablemente haya podcasts que se descarguen mucho, pero luego no se escuchen tanto. Y, sin embargo, haya podcasts que no tengan tantas descargas, pero que el usuario sea tan fiel que haya una similitud entre descargas y escuchas. ¿Y la publicidad? Vamos a poder saber, por ejemplo, si un usuario está escuchando un podcast corriendo, o en coche, o en transporte público, o andando por la calle. Y nos va a permitir segmentar la publicidad de acuerdo a esa información que nos den los podcasts. Entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente el audio es tendencia y además es medible. No está exento de grandes retos, pero esta al final es nuestra visión. Por hacer un poco de recapitulación. El conocimiento del usuario como centro de nuestra estrategia. El valor añadido en todos los puntos de contacto con el usuario, en todos los puntos de contacto en ese audio journey que nos ha pintado Ana. Convertir datos en información e información en conocimiento. Es decir, tener una gran arquitectura donde pueda tener acceso a toda la información, una arquitectura técnica de data donde pueda tener acceso a todas las fuentes de información, pero que además no sea un simple repositorio, sino que me permita entender mejor y, como os digo, convertir los datos en conocimiento a través de los modelos. Y luego el cambio de modelo de negocio, como os decía, pasar del display puro y duro al consumo de audio y la regularización del mercado. Pues, ¿ya habéis oído a Luis? Luis me ha hecho un favor, porque gracias un poco a lo que ha dicho Luis. Bueno, pues es que estamos en esas. Al final, 50% de nuestro consumo fuera de nuestras plataformas y nosotros tenemos que estar donde está la audiencia, pero tenemos que tener información de los consumos, información de nuestra audiencia y, evidentemente, poder monetizar nuestro contenido. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.